A veces las cosas no van bien o en plan no te sientes bien y no iba a hacer vlog Tiene una costa de California y otra costa de Nevada Y cobran 10 dólares para entrar en la playa, nos hemos quedado locos Justo estamos donde empiezan las cataratas El mismo Clint Eastwood fue alcalde de este pueblo Mirad esta Kika Agustico, está inspirada en eso, en Noruega Árboles, árboles, casa, árboles, árboles, casa Es un rancho que es de Clint Eastwood Esto de ahí enfrente no es donde viene la Nicole Kidman Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es viernes 5 de julio y nos acabamos de levantar Mirad no sé si por ahí detrás en los coches se ve a Pau guardando las cosas Kike y Paula siguen en la habitación duchándose y preparándose Y yo estoy yendo a comprar agua Aquí hay una tiendecita que hay al lado de una gasolinera al lado del hotel Nos vamos para el distajo, tenemos como 50 minutos, una hora de camino Nos acabamos de bajar del coche y se están preparando ya Y vamos de camino a una cafetería a desayunar No sabéis que hambre, o sea, ha sido una hora de camino súper bonito Porque la carretera era preciosa, ha grabado un poco Y ahora el poblecido también es súper mono Tipo pues eso, casa entre los árboles, no sé, muy... no sé, creo que nunca he visto algo así Porque son árboles muy grandes, tipo pino, no sé lo que serán Real entre las casas, que mirad Árboles, árboles, casas, árboles, árboles, casas Como todo, ¿ves? Que son como cabañas Y ahí al final está el lago Y nada, eso, por fin que hemos llegado, vamos a desayunar Y después, pues no sé, tenemos como varios puntos a los que queremos ir a ver No hay ganas de comer, que me muero Porque encima esta mañana, que cuando me levanto Como estamos durmiendo los cuatro en la misma habitación En dos camas grandes No quiero hacer mucho ruido, entonces no busco la cámara Ni me preocupo de nada, en plan cojo el teléfono Me pongo la ropa y me voy a hacer deporte Por no hacer ruido, entonces por eso no lo habéis visto Pero eso, si ellos se levantaron hace tiempo Imaginaos yo que me levanté todavía más para hacer deporte esta mañana Y encima hice deporte, o sea Un hambre que me muero Mirad que monos tienen un guestbook Y ha escrito Quique Desde Granada, Barcelona, Palma de Mallorca y Burgos Hemos venido a Lake Tahoe, California Raquel, Paula, Pau y Quique No, acabamos de bajar del coche otra vez Porque los puntos están, como en Yosemite Bastante separados Y hay que ir en coche de un lado a otro Y insisto, por ser 4 de julio yo creo Por el fin de semana de vacaciones Hay muchísima gente Hemos estado 50 minutos en un trayecto Y se podría haber hecho en media hora Hemos subido como una montaña Para ver vistas del lago Y se supone que también hay un hiking Hacia una cascada Lo que no tenemos muy claro dónde Sabemos que está por aquí Pero no tenemos muy claro dónde Ahora nos entraremos Mirad que pasada La carretera hasta aquí arriba ha sido preciosa En aquella costa que se ve allí Debe haber un palacio escandinavo Que es esta casita Y mirad la historia Todo este huequito de aquí que hay Era como un sitio de veraneo Donde venían a veranear Entonces una señora compró 200 sacres En 1928 por 250.000 dólares Y le pidió a su sobrino arquitecto Que diseñara una casa de verano Con estructuras y características De los castillos y la iglesia escandinava Que más de 200 trabajadores Trabajaron ahí durante una temporada Para completar el castillo este en 1929 Dice que tanto el diseño de la casa Como la decoración interior Está inspirada en eso En Noruega En el diseño como escandinavo Lo que pasa es que desde aquí No he visto la casa He leído que está justo ahí abajo En el bay Pero no se ve No sé Pero hay que conducir Para ir hay que conducir hasta abajo Se supone que es ahí Hemos andado por la montaña Como 30 minutos así Una milla no ha llegado Mucho estamos donde empiezan las cataratas ¿Veis? Por ahí bajan Y ahí se tiran Un poco más adelante Por ahí ya se tiran Y mirad los niños Que los dejan por aquí cruzar Al final nos hemos metido nosotros también Ya nos hemos puesto los zapatos Hemos seguido bajando un poco Y estamos viendo como cae Que era lo que yo quería ver Mirad que guay Justo nosotros hemos estado Como por ahí arriba Y aquí ya cae Mirad esta de aquí que a gustico Y ahí había uno con su chips Y su guacamole comiendo Y ahí el pedazo de lago Hemos bajado del hiking Y hemos venido a la playa Justo aquí a un chiringuito A comer una hamburguesa A comer una hamburguesa Que justo mirad Ya están viniendo Y se está súper a gusto Ahí tienen como música en directo Y la Pauli y yo Hemos ido al baño No había baño en el chiringuito Hemos tenido que ir al baño de la playa Y cobran 10 dólares Para entrar en la playa No hemos quedado locos En plan de ¿Cómo pueden cobrar 10 dólares Para entrar en la playa? Gracias 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 ¿Cómo pueden cobrar 10 dólares Para entrar en la playa? Pues sí 10 dólares por persona O 5 Si es estudiante Son las 7 y media de la tarde Y hemos terminado de comer Hace bastante rato Súper a gustico A mí me ha gustado un montón La hamburguesa Les he llevado un montón Sin comer la hamburguesa Y me ha salido A gloria También estábamos en vallados Y nada Después de eso Nos hemos cogido un café Y hemos venido a pasear Y iba a decir al lado del lago Porque en realidad Esto ha empezado como al lado del lago Pero hemos acabado al lado de la carretera Y nada Ya estamos de vuelta Porque os he dicho ya 300 millones de veces Que de camino a San Francisco Hay 4 horas Y queríamos andar un poco Antes O sea después de comer Para bajar un poco la comida El café un poco Para despertarnos Sobre todo Pau Que tiene que conducir Y nada Y nosotros pues para darle conversación Porque se va a hacer pesadillo El camino de vuelta Y nada Estamos en Leitajo Y que no he contado nada Realmente no hay muchísimo que contar Lo único que tiene que de especial Es que es un lago Que está Separa California De Nevada Tiene una costa de California Y otra costa En Nevada Y está a 2000 metros Pau Sobre el nivel del mar ¿Hemos dicho? Pues eso Es como que está Mucho más alto Que el nivel del mar Y es súper bonito En plan El alrededor Súper verde En invierno está todo nevado Y hay un montón de actividades Pues eso De nieve Esquí y snow Y tal Y durante el verano Un montón de rutas Para hacer kayak Con calitas así Súper bonitas No nos ha dado tiempo A ver mucho Simplemente hemos estado En el sur del lago Por eso Porque no teníamos mucho tiempo Y encima El tráfico Nos ha complicado El día Pero hay un mapa en internet Te cuentan Las playas más bonitas Por la zona de California Y también Las más bonitas Por la zona de De Nevada Y ya está Eso es lo que tengo que contar Ahora vamos al coche Venga, hazlo Hazlo la cámara Espabilado Estaba haciendo aquí ¿Cómo se llama? Es el chavo del ocho, ¿no? Estaba intentando hacer el de oso Y le ha salido el chavo del ocho Tonto Mirad Aquí está como la cocina Así abierta Súper chulo Aquí donde se sienta la gente Hay como mesas Y también allí como una grada Y ahí donde se pide el café Estamos en Monterrey Y bueno, esta mañana ha sido Un poco Extraña La verdad de la vida Es que, bueno Pues como en todas las vidas A veces las cosas no van bien O en plan no te sientes bien Y no iba a hacer vlog Pero luego, bueno Hemos ido a desayunar Se me ha ido pasando Y al final pues eso Luego me da pena En plan que no haya vlog Y aquí estoy Grabando Y nada Nos hemos venido a Monterrey ¿Os acordáis cuando fuimos a San Diego Que os dije en plan Llegaron aquí las misiones Y subieron por California Hasta arriba Para formar las misiones Y bajar para abajo Formando misiones Por todos los pueblecitos ¿No? Por todo lo que hubiese Monterrey fue como la primera misión Fue la primera ciudad De la Alta California Fundada en 1770 Como he dicho Fue la primera ciudad De la Alta California Y aquí fue también donde Bueno, tiene sentido El primer teatro de toda California Se abrió aquí Es una ciudad así como muy mona Muy de artistas Y no sé qué Y para los que veáis la serie De Big Little Lies Que sepáis que está rodada aquí Los primeros vídeos del canal Empezaron en San Francisco Que justo nosotros empezamos Un viaje que iba de San Francisco A Los Ángeles Las primeras paradas Después de San Francisco Creo que fueron Santa Cruz Que es un pueblo así Pues tipo surfero Pequeñito Muy mono Y el siguiente punto Fue este Y Carmel Valles Y por cierto Carmel Valles Que vamos a ir después Porque queremos ir a un restaurante Que nos encanta Es como un rancho Y el dueño es Clint Eastwood El mismo Clint Eastwood Fue alcalde de este pueblo Y recuerdo que fuimos A una crepería Ahí a comer Pau y yo Comimos a este sitio Al rancho a cenar Y comimos por el pueblo Era bastante carillo Casi todos los restaurantes Pero había como una crepería De estas en plan Un poco bakery Que compras Y te lo llevas Para llevar Es poco panadería Comimos unos crepes Y la crepería Estaba llena de cuadros Como de cuando Clint Eastwood Era pues eso Alcalde Y ahora estamos llegando Al embarcadero Mirad Mirad como lo tienen todo Por el 4 de julio Lleno de banderines Mirad estamos Ahí al final En el pasillito este Por el que hemos estado andando Y le digo a Pau Esto de ahí enfrente No es donde vienen La Nicole Kidman Y las amigas En plan A tomarse los cafés No sé qué Digo A mí me da la sensación De que tengo solamente De la serie Y efectivamente Se han mirado en internet Y vienen aquí A tomar el café Mirad Ahí está como El embarcadero Y en esta esquinita Que da el justo Se mete en el agua Aquí es donde Ellas toman el café De hecho Está el cartel este aquí Que lo acabo de ver ahora El Irme Eso Que es que aquí se ha rodado Hemos llegado a Carmel Valles y que está como Nada Súper poco Un coche A la de Monterrey Que es la ciudad esta Que os digo Donde Clint Eastwood Fue alcalde Y no sé A mí es que Me encanta Os voy a dejar por aquí Imágenes Me parece como Súper europea Comparada con Estados Unidos Como muy así Todo muy chiquitito Muy de boutique Muy cookie Muy mono Todo muy cuidado Ya la otra vez Nos dimos cuenta De que no hay alumbrado Público Porque la gente Que vive aquí No quiere Y por lo visto Es gente muy rica Es un pueblo bastante rico No quiere Pues por la intimidad Por mantenerlo Como de ellos Y luego Otro dato interesante Es que como que No hay direcciones Como que las casas Tienen nombres No sé Una rayada Que no entiendo muy bien Cómo funcionará Para cartero Y todo eso Pero algo así He leído Ahora vamos a ir a un restaurante Que a mí nos encantó Bueno hoy se cumple de la Pauli Y no sé A mí me parece que va a ser Como un sitio muy especial Para celebrar su cumpleaños ¿Verdad? Es un rancho Que es de Clean Airwood A él no lo vimos La otra vez que fuimos Pero dicen que a veces Está por ahí Sí Y la comida estaba súper rica Yo me acuerdo que me he comido Un salmón increíble Y mira que yo Nunca he sido de pescado Pues increíble Y una de las mejores cartas De queso que he comido En mi vida también Ahí Súper rico Y queríamos Si veníamos a Monterrey Comer o cenar ahí Abre a las 5 Queríamos comer Pero como abre a las 5 Vamos a ir a Ni comida ni merienda Va a ser como O sea ni comida ni cena Va a ser merendar Sí O va a ser cena americana Sí Ya hemos llegado al restaurante Y mirad Aparte del restaurante También es hotel Tiene estas casitas Y hay como varios tipos de casas Con sus respectivas tarifas Al restaurante Eso abre a las 5 Pero decían que Hemos visto que habría también A las 4 Para cócteles Lo que pasa es que para cenar Eso a las 5 Y no cogen reservas Me parece buenísimo Mirad Ahí está el restaurante Y justo aquí Hay el mar Y todo este prado Había cabritas ahí Y estas son las casitas del hotel Esto es el mejor cheesecake Que he probado en mi vida En serio Demasiado bueno Normalmente siempre compartimos Pero hoy cada uno el suyo Te deseamos un solo Cumpleaños feliz ¡Viva el vino! ¡Viva la virgen! ¡Viva la virgen! ¡Viva la virgen! ¡Viva la virgen! Y nos ha encantado la cena Super rico Que sí Muy rica todo Muy rico Las tartas Cada uno una Increíble Super rico Mira por aquí Tienen pistas de tenis Super guay Todo esto es del hotel Ahí más casita Aquí otra Mirad que árboles Eso de ahí ya es el restaurante Ahí está el mar Y por aquí más casita Estuvimos dos días más en San Francisco El lunes Quique y Pau tenían que trabajar Así que no hicimos Gran cosa Nada más ir a desayunar Y dar un paseo por el barrio Pero el domingo sí que dimos una vuelta por San Francisco Fuimos a Sausalito Fuimos a este sitio Que la otra vez que fuimos a San Francisco Llegamos hasta la puerta y estaba cerrado Nos tomamos un croissant de matcha Que estaba buenísimo Y nada más Los que sois asiduos al canal Ya sabéis que siempre que estamos con Quique Tenemos que hacer tortillas de patatas Así que la última cena fue eso Una tortilla española Una ensalada Disfruté un montón del tiempo con ellos Y ese ha sido todo nuestro viaje A San Francisco Yosemite El lago y Monterrey Espero que os haya gustado Si es así no os olvidéis De darme un super like De suscribiros al canal Y estar atentos a los vídeos que vienen Y nada más Yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!